hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de guatemala dale like a este vídeo si apoyas al equipo de guatemala llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de guatemala versus argentina amigos amistosos internacional 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 6 pm panamá colombia perú ecuador 7 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 8 pm argentina uruguay chile brasil 9 pm en españa comenzará a las 1 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de guatemala versus argentina ok amigos noticias para guatemala portigo es por para toda latinoamérica por claro es por para argentina te y si es por hotel efe amigos si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy viernes 14 de junio de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los amistosos internacionales 2024 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y